Con mis manos huesudas tomo a mi pared Y nuestros desalmados pies cruzan el suelo Aunque parezcan esto o aquello Así anden hasta de zapatos o no estén ladrando por la calle Aunque parezcan seres humanos o incluso perros de bien Todos ellos y el resto de ellos No pasarán de ser más que unos perros Adiós, gracias Bonita, es tuyo nuestro cariño Ingenuo como el de niños en la llanura infinita Me provoca desearte y con amor incentivarte Se me antoja besarte el alma y en todas partes La brisa pasa rullando como viento de venta Me quiero La brisa pasa rullando como viento de venta